No encuentro al lado en mi mundo cavernario Aquí no existe el mal ni siquiera un horario Por cuenta propia decidí crear mi mundo Al fin y al cabo ya se encuentra moribundo En una carta proveniente de la tierra Me escriben cosas y de verdad que me aterra Ya se acabaron las abejas del planeta Y solo quedan unos cuantos colibrís color violeta Las estaciones las conocen como mito Gases de efecto invernadero en el circuito Contaminado todo río, toda costa de verdad que es increíble Lo que al humano le importa Aún no comprenden la importancia de la vida Comportamiento de una humanidad suicida Ecosistemas en su punto de partida Enfermedades que hacen más corta la vida Ya no se planta, da más dinero la tala Yo siento rabia porque el mundo los avala Caen los bosques y desnudan los tepulles Todo animal cae muerto si no huye En un desierto se convierte aquí el planeta Pero sin capacidad de tener vida concreta Degrada en todo suelo de la amada tierra Y todavía se divide por banderas Cantidades alarmantes de energía se utilizan cada día Reemplazando toda vida Combustible arrasando con el mundo Ya siente miedo el tiempo, minuto y segundo Me da impotencia mientras termino la carta Pues noto que nada cambia y al contrario todo avanza Hay que tomar con urgencia otro rumbo Me reporto con nostalgia desde mi amado submundo Un, dos, tres, por favor, me escuchan en el planeta Un, dos, tres, por favor, con el planeta Creo que perdimos toda conexión con el planeta Repito, creo que perdimos toda conexión con el planeta El mono Héctor Un del trauma la niña Va 2020 2020 2020 Suena Y se Y se Va El mono Héctor 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 Gracias.